Hola amigos de Mosh, bienvenidos a todos los que nos ven dentro y fuera de la República Mexicana, a los que están en España, Francia e Inglaterra. Por cierto, un saludo muy grande a todos los que nos están viendo en Inglaterra en estos momentos. Les agradezco, como siempre, que nos estén acompañando y nos estén viendo en estos momentos. A nuestros amigos de Brasil, Uruguay, España, Estados Unidos, Canadá, y bueno, me sigo con todos los demás y voy a hacer con un comercial. Pero, pues, les doy la más cordial bienvenida a este programa que es Mosh, Mosh de México para el mundo. Esperemos que nos sigan, que nos sigan compartiendo, que sigan apoyándonos en este programa y sobre todo en las labores sociales que hacemos. Y en este caso en particular quisiera pedirles a todos ustedes como público que nos acompañen y nos apoyen con una labor social muy importante. Tenemos una perrita que se llama Pancha. Se salió de su casa y la atropelló un carro y desgraciadamente no se paró ni la auxiló al perrito. Y el dueño, pues, de alguna manera es su única compañía y le fracturaron su caderita. Su cirugía es muy cara y no voy a dar costos, pero es muy cara, más de 9 mil pesos. Y nos está mandando un número de cuentas su propietario para los que quisieran apoyar y donar con 5, 20, 30, 100 pesos, lo que puedan apoyarlos para que esta perrita vuelva a ser otra vez una perrita que corra en las calles y salga. Por sí sola ahorita no se puede movilizar. Cuesta trabajo para que vaya al baño. Cuesta trabajo para que de alguna manera camine de un lado a otro. Yo les pediría que lo apoyaran. El número de cuenta en Banamex es el 7651904. Se lo repito nuevamente, 7651904. Nos está mandando una clave interbancaria, pero yo creo que es más conveniente que si les interesa nos manden ustedes algún dato y nosotros les hacemos llegar la clave interbancaria para que puedan depositar a su cuenta, este programa y un servidor va a hacer y constar de que se va a aplicar ese dinero precisamente para el apoyo de su caderita y de su cirugía de esta perrita. Se llama Panchita. Todos los que quieran apoyar a Panchita, vámonos. Y pues bueno, aquí tenemos la mejor, ahora sí que apoyo a los perritos también que nos acompaña nuestra actriz invitada el día de hoy. Ando medio nervioso, ya se dieron cuenta. Es que es una artistaza, la verdad. Valeria Palmer, bienvenida, vale. Muchas gracias. Mi querido Dani. Muchas gracias, la verdad, por la aceptada invitación. No, hombre, al contrario. Este es tu programa, amiga. Entonces ya vete. Ya. Ya me voy. Ya ve que sí somos amigos, ¿eh? Ya me voy a ver. Entonces ya vete. Ya me sentí mal. No. Valeria Palmer, la verdad, una gran artista nacional e internacional. Bueno, tiene una trayectoria tremenda, la verdad. Tiene el alma igual que nosotros para hacernos reír, reírnos con ella y hacernos pasar un muy buen rato. No se despeguen, compartan la entrevista, les va a encantar. Ya vieron el principio, ahora imagínense lo que viene más adelante. Pero nos gustaría que nos hablaras de propia voz, tu trayectoria, Valeria, aquí en México primeramente y luego nos vamos al extractivo. Bueno, todo empieza de cuando nací. Todo empieza de cuando nací. Que este, bueno, fui beber, ver. Después fui también. Ah, pero no se vale decir marcas. Ya la dijiste. Ya la dije. No importa, no importa. Bueno, trabajé para una marca de yogur también. Fui exclusiva cuando era chiquitita. Este, ya no voy a decir marcas. Y este, también una compañía que hace bicicletas. Todo cuando era. Esa sí, dila, porque ya no está, creo. ¿Vimex? Vimex ya no está. ¿Ya no está? Ya no está Vimex, sí. Ah, bueno, entonces Vimex. Vimex me dio una oportunidad muy padre cuando era niña. También fui exclusiva de Vimex. Y ahí viene un puente grande en mi carrera. Y retomo ya este, en mi late, late adolescencia. Adolescencia, se hizo una pausa y ya empieza la adolescencia. Exactamente, porque mi papá, bueno, ambos, mis papás querían por supuesto que yo estudiara, ¿verdad? Claro. Porque de repente en esos tiempos pues ya el niño actor se olvidaba de la escuela, se daba mucho eso. Ahora ya veo mucho que les dan permiso a los niños actores ahora que tengo oportunidad de trabajar con ellos tanto en La Rosa de Guadalupe y en El Dicho. Y en El Dicho. Que me encanta trabajar con niños porque de repente voy y en la calle y los niños son los que me reconocen. Mamá, mamá, ahí va la señora del programa. Todo menos señora, por favor. Todo menos eso. Sí, sí, todo menos señora. Seño para no errarle, ¿no? Ahí no hay pierde. Y este, bueno, pues hicimos muchas, muchas cosas. Empecé mi carrera en cine. Tengo ya a la fecha 87 películas. Entre películas, cortos, video, homes, son muchos más, pero vayan. 87 que ya soy estelar, ¿no? Este, he trabajado mucho con los Almada. Con los Almada. Con Jorge Reynoso, con Rafael Goyri, con, híjole, pues con todos los de acción. Con todos los de acción y con muchos cómicos de México porque empecé muy jovencita. Muy jovencita. Todavía estás jovencita. Ay, mi amor, gracias. Gracias. ¿Y tú qué me dices? Y este, y, y, bueno, en el cine fui muy querida y muy apoyada porque mi madre hizo mucho, mucho, mucho cine en la época de oro. Entonces a mí me toca trabajar con los hijos de los productores que mi mamá. Que trabajó tu mamá. Sí. Mucha gente no sabe quién es tu mamá. Ah, bueno, mi mamá es Maite Carol. Actriz de toda la vida. Actriz, productora, cantante. Directora, bueno, todo, ¿no? Todo, todo. Sí, empresaria artística. Y va a sacar un libro que pronto va, la vamos a tener aquí para que platique con nosotros. Sí, porque va a ser un libro divino, este, de todo lo que fue la vida nocturna del México que se fue. Entonces va a hablar de, híjole, yo, lugares que yo ni conocí. Sí, bueno, el patio sí lo llegué a conocer, muy chiquita, cuando fui a ver a Rafael Acarra, por ejemplo. Estamos a tres cuadras del patio. Sí, sí, sí. A tres cuadras, justamente. Sí, y, y, pero ya los demás, las fuentes, los globos, de todo lo que platica mi mamá, pues no, yo ya. Moroco y todas esas cosas. No, pues ya no. No nos tocaron. No nos tocaron. No nos tocaron. Nuestro tiempo. Fíjate que ahorita que tocaste eso del patio, yo desde que vi la serie de José José, y desde antes, desde cuando tengo la intención y las ganas de ir al patio y hacer una transmisión ahí mismo, yo sé que está en ruinas, pero de esas ruinas tienen historia, y de ahí sacar algo de historia de ese lugar que fue fascinante. Si esas, si esas paredes hablaran, ¿verdad? Uy, pues estuvieron los grandes, vinieron de, de, de Estados Unidos. Todo el mundo, todo el mundo pasó por ahí, Donna Sommer, Frank Sinatra, miles y miles y miles y miles pasaron por ahí, es que todos los grandes de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Estuvieron aquí, sí, yo, yo tengo la oportunidad de venir a ver a Donna Sommer, era un niño, pero desde entonces la, la admiraba, y me trajeron mis papás, pues no sé, tendría tres, cuatro años, no sé qué edad tendría, o cincuenta, no sé, por ahí, por ahí va la cosa, pero me trajeron, no, yo, no me acuerdo del patio, te soy honesto, yo me acuerdo de Donna Sommer, nada más, yo decía, es que no se ve igual que en el disco, y yo necio que no se ve igual que en el disco, pero era Donna Sommer, pasan los años y ya uno lo entiende, las cosas, que ya no es lo mismo en persona que la foto, pero, pero es padrísimo, la verdad, ese lugar, entonces todo eso, tu mamá nos va a venir a contar aquí, a este programa, así es, pero tú inicias en cine, entonces, realmente. Sí, yo inició en cine, tenía yo 16 años, tenía mi mamá que firmar, este, permisos. Permisos. Sí, 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 y ya estoy cumpliendo, bueno, ya no voy a decir cuántos estoy cumpliendo de carrera para que no hagan cuentas. Estás cumpliendo una trayectoria muy buena, porque va en ascenso, en ascenso y en ascenso. Bendito sea Dios, sí. ¿Te acuerdas el nombre de tu primera película? Mi primera película se llamó Traición, fue con Miguel Ángel Rodríguez y Lorena Herrera. Lorena Herrera. Era, también, la estaban lanzando a ella como estelar, ese no fue estelar mío, fue una primera parte bien bonita, este, y mi escena la hago con Miguel Ángel Rodríguez, padrísima, parece que, ¿cómo, cómo no, cómo olvidar más bien mi primera película? Yo creo que eso no se olvida, es como la primera vez que comemos algo que nos gusta, ¿no? Lo deleitamos y lo tenemos el sabor todavía, toda la vida. Déjate comentarte rápidamente que te está viendo en estos momentos Chela Muñoz Arias. ¿Podemos ir a Telecinco? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Rebeca Vargas te está viendo, José Garza te está viendo en estos momentos, Carlos Mesa Vidente te está viendo en estos momentos. Saludos, excelente actriz, muy excelente actriz. Gracias. Ahorita van a conocer más de ella un poco, Elena Ramírez, David Cadena, Estela Evan, Vic Piñita, Maggie Bo, Jen Delgadillo, Edgar Curiel, lo que ustedes quieran preguntar, por favor, díganos, mándenos un mensajito y con todo gusto acuérdense que vamos desfasados, o sea, aquí hay más mensajes, pero no los podemos ver todavía hasta que lleguen. Exacto. Hasta que lleguen aquí. Entonces, hiciste un papel con Lorena Herrera, pero tú ya eras la niña todavía. No, ya, digo, ya salgo, mira, a los 16 años las mujeres ya nos empezamos a maquillar y a pintar y a ponerle la, ya somos unas señoritas, entonces ya me veo señorita ahí. Ah, ya. No, no, salgo con imagen de niña ni nada. No, no. Yo dije, todavía chiquita se veía ahí. Bueno, sí me veía chiquita, sí. O sea, si ven la película y la buscan por ahí por internet, que ya debe de existir por ahí, este, yo creo que sí van a ver a otra Valeria muy chiquita, ¿no? Muy chica. Obviamente. Y qué padre que te acuerdes de esto. Y tu primer novela aquí en México. Ay, mi primer novela es así, no me acuerdo, ¿para qué veas? No te acuerdas. ¿Televisa? Televisa, sí. Televisa. Sí. ¿Fue aquí justamente en los estudios de Chapultepec o de acá de San Ángel? No, a mí ya siempre me atacaron San Ángel. San Ángel. Sí, sí. ¿Y qué tal, qué tal te sentiste, qué recuerdes, cómo te sentiste en la primera novela? Porque es muy diferente el cine, el teatro y la televisión. Pues me sentía muy nerviosa por lo del apuntador, porque yo en ese tiempo no, pues ni acostumbraba ni mi educación artística fue con apuntador ni nada, entonces, pues sí, sí, se me complicaba un poquito. Incluso, no fue, mi primera novela no fue, fue en la telaraña. En la telaraña. Y me corrió el directo. ¿Cómo crees? Cuéntanos esa anécdota. Sí, ay, no fue espantoso. Ay, no sé, fue espantoso. Eso de telaraña y la hora marcada quedaron muy grabadas en la gran parte de nuestra edad. Ahí sí estaba yo también, mi jovencita, y sí me sacaban de más chavita. Y este, era el señor Baledón. Baledón, justamente. En paz descanse. En paz descanse. Y lo acababan de operar, estaba un poco intolerante. Se tenían que repetir muchas escenas conmigo, porque no estaba yo realmente acostumbrada, ¿no? Es que eso de traer el apuntador es como una distracción en un inicio, cuando no lo conoces. Y cuando ya lo dominas es una maravilla, porque cuando tienes una continuidad de trabajo, ahí sí es de gran, gran, gran ayuda, ¿no? Que dicen, voltea a la derecha y voltea a la derecha. Ay, sí. No, menos. No, y te dicen todo, o sea, paso atrás, no sé cuánto, el diálogo de tu compañero, el del otro. Ay, no sé, es un poquito. Tu luz, ve tu luz. Sí, 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 tu cámara, cámara dos. Ay, en la torre, espérame tantito, ¿no? Y concentrada en tu actuación, pero aparte de todo. Aparte, exactamente. Y eso es lo que nos han platicado muchos compañeros tuyos y amigos. Los tuyos también, a lo mejor. Pero lo mejor de todo es que una vez nos comentó uno de los actores que el otro día estaba comiendo una torta, el de la punta. Todo eso y ya. Ay, qué horror. ¿Y eso qué significará? Que se mueva uno como caballo, ¿o qué? Y ya empezó el relajo, ¿no? Pero sí llega a pasar, ¿no? Sí, claro. Y no, llega a pasar también que te dejan abiertos los micrófonos y estás contando cosas que no debe escuchar nadie. Y luego salen y todo el mundo se te queda viendo así como diciendo. Ah, ya fue, ¿no? Y dices, ah, en la torre. Yo no era. No era para ti. Y si era. Fíjate que eso sí es muy importante. Dices, a veces te vas con el micrófono prendido al baño. Y es donde más se platican las cosas. O sea, más así. Exacto. Te fijaste cómo venía. O al camper a cambiarte también, ¿no? Cómo venía el actor que con todo el pantalón arrugado y traía pegado el chicle y cosas así. Sí. Que sí llegan a suceder. O cosas peores. Sí, pues yo lo dije bonito. Sí, sí. O a veces hablas hasta del director y te dan las gracias. Qué bueno que acabaste en este capítulo, ¿no? Exactamente. O cuando los compañeros cortan también la escena, los mismos compañeros. Eso no es difícil. Ay, sí, porque... Pues es un director el que debe de dar el corte de escena, ¿no? O sea, no hay más. Y de repente, pues el director se enoja, ¿no? Porque... ¿Y por qué cortaste? Si va tan bien. Ay, porque se me olvidó una palabra. No sé cuánto te dicen. Y los compañeros también así como diciendo... Espérame. ¿Qué le hacemos? ¿No te ha tocado una escena incómoda en telenovela? Incómoda a lo mejor de aliento, de algo así. Ay, yo he tenido muchísima suerte, bendito sea Dios. No, pero sí he tenido compañeras que me platican cosas terribles como aliento a cebolla o el perejilazo. El perejilazo. Yo digo, el cilantro, perdón. Bueno, es verde de todas formas. También es verde. Sí. Y cosas de esas que sí, pues o el frijol, ¿no? O el frijolazo. Sí. Sí, no, sí es incómodo para una novela a veces. Entonces, ¿y tú cómo consideras a tus compañeros que hacen retrasar un poco las escenas? Porque llegan tarde, porque no están a tiempo. Pues yo no sé por qué se los pasan, ¿no? Las producciones, porque sí es molesto. Y lo comento porque tú eres muy puntual, muy de estar en tu lugar, ya venir preparada para tus escenas. Y miren que apenas las estoy conociendo así bien, pero parece que ya nos conocemos de años. Porque tú eres muy propia, tienes todo muy acomodado, muy justo como debe de ser. Sí. Y hay otros que llegan, o llegamos, porque también ya me he tocado. Llegamos barriendo y aventando y diciendo... Y es una grosería. Muchas palabras malas. Chingaderas. Muchas chingaderas. Chingaderas. Y ya te sientas y te acomodas y como si nada, ¿no? Pero retrasaste un poquito la producción y eso no está tan padre. No, y hay protagonistas, desgraciadamente... Como para qué decir nombres, porque es falta de respeto y falta de ética también. No se vale tampoco quemar a los compañeros, porque nunca sabemos la razón también por la cual haya podido haber llegado tarde. Pero hay unos actores que lo acostumbran, ¿eh? Sí, verdad. Y les vale gorro y hay una anécdota de doña Felia Gilmén, que bueno, esa es mejor que te la cuente mi mamá el día que venga. Porque no, no, no sabes. Sí, doña Felia Gilmén. Sí, ¿no? Y era muy propia. La mamita preciosa, divina. Fíjate que yo le tengo mucho respeto y me acuerdo mucho de Los Árboles Mueren de Pie. Se me quedó tan grabado. Yo era un niño en ese tiempo que escuché que iba a ser esa de... Y luego iba a ser también una reina, la reina Isabel o algo así, que se rapó. Sí. Y que la persona que la estaba entrevistando, no recuerdo su nombre, pero hasta lloró. De ver cómo permitió que le raparan para que fuera la reina y muy propia la señora. No, no, no. Pero era bien cómica también. Irrepetible. Ay, no, era simpaticísima. Era un agasajo marinero. Marinero, totalmente. Sí. Sí, yo la recuerdo porque... Sí, muy amiga de los dos papás. De los dos papás, sí. De papá y mamá. Pues, ¿qué se puede decir al respecto? Pero continuemos con tu carrera porque siempre nos desviamos, pero... Es que esto es lo padre. Ustedes conocen lo que yo estoy conociendo y ella nos conoce al igual que nos estamos platicando en estos momentos. Sí. Tú me entendiste porque yo no. Sí, yo sí. Sí, sí. El Lourdes Cruz te está viendo en estos momentos. Verónica Pea te está viendo en estos momentos. La morir. Te manda muchos saludos Yolanda Garza. Ay, mi Yola, mi Yola, mi Yola. Sí, no es por ti, no estoy aquí. La verdad, es la culpable de que estemos aquí juntos. De que estemos aquí juntos, la verdad. De que estemos aquí juntos, la verdad. De que hiciéramos amistad y buen clic. De que te amo y te adoro y te mando un besote igual que a tu marido adorado, precioso ángel de la guarda que tienes. Porque es un amor. No, sí. Un amor y qué bonitos. Como dice ella, es un precioso su marido. Es un precioso, como dice ella. Y ella es una preciosa también. Entonces, de verdad que qué bendición tener este... Compaginar tan padre en la vida con alguien así. Así. Él con ella y ella con él, ¿no? No, ese... Sí se da ahí. Se adora. Yo no sé cuándo se me va a dar a mí, pero sí se da. Va a llegar, va a llegar. Claro que sí. Claro que sí. Te manda también saludos, Gabriel Garzón. Ya te lo comenté hace un momento. Uy, mi tupoyillo hermoso. Te amo, te quiero, te adoro. No sé por qué tengo aquí, Matilde... Ah, no, no, no. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es que se me fue la onda aquí. Es otra cosa. Pues agárrala. Agárrala. Agárrala y se vaya. Oye, y síguenos contando de novelas. ¿Cuántas novelas en Televisa? Ay, novelas en Televisa... Ya son, ¿qué? Como diecisiete. Diecisiete. Pero nunca con papeles protagónicos, ¿eh? No, Televisa así como que nunca me dio la entrada por ahí. Digo, no, agradezco mucho que me hayan dado trabajo, ¿no? Por supuesto. Pero realmente yo en televisión, por lo que me ha hecho popular, ha sido por La Rosa Guadalupe y por El Dicho. De verdad, ¿eh? Y es que ahora es la nueva televisión, La Rosa y El Dicho. Y aparte son los demás ratings de toda la televisión mexicana. De toda la televisión. Porque ¿quién no la ha visto? Y bueno, yo... No, hombre, mis compañeras de escuela de Argentina también luego me escriben, ¡Che, te vi La Rosa de Guadalupe! Guadalupe, ¿viste? Y no sé cuánto. Porque yo hice mi primaria en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires, Argentina. ¿Naces allá o naces aquí? No, mi amor, yo nazco en México. Y de ahí nos fuimos a Perú con mi papá porque fue a estelerezar dos telenovelas. Que tampoco hemos dicho quién es mi papá. Sí, por favor. Mi papá es Don Miguel Palmer, que lo amo y lo adoro. Se porta medio mal, pero lo amo y lo adoro de todas formas. Porque es mi padre. Adorado, ¿no? Es un agasajo tu papá. No, es un agasajo. La verdad es un agasajo. Ahorita anda como medio... No sé, anda con una señora que no le permite mucho verme. Pero, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Son cosas que de verdad se tienen que solucionar tarde que temprano. Pues sí, porque la vida se va como arena entre los dedos. De verdad. ¿También entonces estuviste en Papá Soltero? En Papá Soltero también estuve, sí. Ah, que sí, no, televisión, ¿eh? Sí. Ay, es que he hecho ya tantas cosas y luego ni me acuerdo. ¿Por qué te pregunto esto de Papá Soltero? Porque Miguel Palmer era supuestamente el amigo de Papá Soltero, de César Costas. No. No, no fue así. Mi papá, la serie que hizo fue con Leti Perdigón, Cosas de Casados. Cosas de Casados. Pero en Papá Soltero no, él no estuvo. Pero tú sí saliste en Papá Soltero, porque algo tenía que ver yo ahí. Yo estaba el otro día viendo programas. Sí. Y puse unas, no sé, ahí en YouTube puse algo de Papá Soltero y decía ahí, Valeria Palmer. A lo mejor estuvo en algunos programas como invitado, pero no me tocó a mí con él, ¿no? Pero tú sí saliste, porque yo dije Valeria Palmer y invitada especial Valeria Palmer y así lo ponían antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué padre, qué agasajo, la verdad. Ahora sí que estoy recordando. Ay, sí. Estábamos platicando tú y yo fuera de cámaras que nos encantan. Muertos de risa. Aparte. Que nos encantan los locos, Adán. Ay, me encantan, sí. Nos encantan los, este, los Monster. Que nos encanta mi bella, esa de mi bella genio. Mi bella genio. Que nos encanta también ver, este, hechizada. Exacto, la hechizada. Algo que nos trae remembranzas y padrísimas. Ay, padrísimos, porque eran unos programas padrísimos donde te sentabas con toda tu familia a verla. Ay, cuando vi Roma, toda la familia sentaba viendo la tele. Esa escena. Ah, bueno, esa escena la vivía yo en mi casa todos los días. O sea, preciosa. Y esos eran los programas que veíamos. Ahorita que lo comentas, también a mí me llegó ahorita, porque nos sentábamos todos en la sala. Sí, sí. Ponía a mi mamá la comida en una mesita así chiquitita. Sí, sí, sí. Y ahí estaban las tortillas, los frijoles, el huevo, lo que haya puesto y los refrescos. Y viendo la tele. Sí. Viendo los programas, las series que se veían. Sí, sí. Aparte de Papá Soltero, ¿algún otro de los programas que te acuerdas que hayas participado? Este, pues, bueno, de novelas que con Gloria Trevi. ¿Cómo se muere la taxista? En un acuerdo de los noveles. A ver, él es fanático de Gloria Trevi. ¿Cuál es, y cuál es donde estaba como taxista ella? ¿En la novela? En la novela que salió. Está muy chiquito, dice. La novela salió hace ocho años, si acaso, diez máximo. Sí, 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 no sé si me acuerdo el nombre, pero ahorita lo creo. Ok. No le da la memoria. A mí tampoco. Bueno, por cierto, te mando saludos Mireia Sánchez en estos momentos. Mireia Sánchez, padrísima blusa, le dicen. Ay, es vestido, mira. Es un vestido, sí, lo va a lucir, ¿eh? Hasta ahí, amiga, porque se va a ver más. Sí, sí, sí. Se va a ver más. Pero gracias, me da la orden, Mireia Sánchez. Pues, en esa novela con Gloria Trevi, ¿qué tal participar con Gloria? Porque también es algo enigmático, Gloria Trevi. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Pues, mira, para mí fue una experiencia bien padre, porque también entre artistas, de repente vemos artistas inalcanzables, ¿no? Ajá. Y haber trabajado con ella para mí fue muy padre, muy padre. Una chava súper sencilla, súper humana, muy padre. Y también traía aprendidosos papeles. Ah, no, claro, por supuesto. Sí, muy profesional. Eso sí, mucho muy profesional. Ah, ya nos dijeron cuál es. José Garza, libre para amar. Ah, gracias, gracias. Gracias. Ay, es que este ya no es Alzheimer, no es alemán, este es italiano. ¿Sabes por qué es italiano? ¿Por qué? Porque es un franco deterioro. Justamente. Justamente. Un franco deterioro que tenemos los dos porque no nos dio la cabeza. Sí, no, bueno, no, bueno. Yo normalmente digo neurona muerta, pero ya revivió ahorita, ya revivió ahorita. Entonces, estuviste trabajando con Gloria Trevi, ¿y tu papel ahí cuál era? Este fue también muy cortito, fue muy cortito. Era una mamá de escuela que pasaba por mí, nos llevaba con mi hija a la escuela y teníamos una conversación en el taxi, este, y luego pasaba por nosotros a la escuela porque habíamos quedado de que, ay, me caíste también que por favor venos a recoger también y cositas así, porque todos los personajes eran muy cortos. Muy cortos, sí. Muy cortos, sí, realmente, Gloria era la que salía en todo. Muchísimos trabajamos en esa novela, muchísimos. Guau, pues, la verdad, genial y la verdad, ¿quién no quisiera haber trabajado también con Gloria Trevi? Y gracias por recordar el título. Gracias, José. Vivo que para martes de sexto. Gracias, José. Ya la vamos a anexar ahí en su currículum para que se acuerde. No, los tengo, los tengo. No, sí me mandó su currículum y todos lo leí, pero a mí me gusta que ustedes conozcan y me gusta que el público conozca de propia voz. Sí. Porque yo les puedo dar la semblanza completa y no soy tan rica como cuando la dicen ustedes, la verdad. Porque se emocionan cuando lo comentan, se acuerdan de la anécdota y hablando de eso, una anécdota que te acuerdes así de alguna novela que digas, aquí sí sufrí y aquí me reí como... Mira, te voy a hablar más de cine. Sí, una vez a mí sí me pasó que se me fue la línea, se me fue y se me fue y se me fue y teníamos la luz que estaba bajando, el sol estaba bajando y no nos dio, no nos dio y el director infartado porque era repetir todo otra vez, toda la secuencia del día siguiente, yo, así textual, es que para que no tengan que poner el pip, pues ya lo buen mudo, ¿no? Pero creo que entendieron. No, no, es porque además, terminando esa escena venía ya el rapero que se llama, que ya se va a dormir y a descansar y pues todo el mundo ya estaba muy cansado, estábamos muy cansados y total que las miradas de los compañeros, del director, o sea, esa presión sobre uno cuando te está yendo la línea dices, peor se te va, ¿no? Y fue una cosa espantosísima para mí, nada más una vez me pasó. ¿Cuál fue? En Perra Maldita. Ah, por cierto, la pueden encontrar en YouTube, en YouTube ya está completita, es una película muy bonita, curiosamente habla de narcos, pero es muy curioso, todavía no existían las series y todavía no existía toda esta faceta de series de narcos y de narco corridos y todas estas cosas que han pasado, ¿no? Entonces es curioso porque ahora es la novedad. Es la novedad. Y resulta que yo hice de esas un chorro, ¿no? Y salí de matona y me matan y me balacean. Pues hay que volverlas a retomar. Y me estopinan y me encanta morirme en las películas, ¿no sabes? Me fascina morirme porque sé que voy a revivir, ¿no? No, no, no me gustaría morirme todavía, por supuesto, pero es una fantasía que vives cuando lo actúas, lo vives así que, ¡ah! Esté muerta. Esté muerta. Y no respires, y está la cámara sobre ti. No mueva los ojos. Y casi te mueres, porque te dicen, no respires. Suéltenme ya. Ya, corten, por favor. Nos pregunta Chela Muñoz, ¿por qué el cabello tan cortito? Ay, me lo acabo de cortar. Porque todo el mundo te ha visto con cabello largo. Sí, ya sé, me lo acabo de cortar porque ya quería yo un cambio, pero ¿qué creen? Que lo extraño, así ya me lo voy a dejar crecer porque sí, soy como de pelo largo yo. Sí, tú eres de cabello largo, así de cintián. Sí, sí. Y no uso nunca extensiones ni nada, me gusta todo natural, entonces este lo, lo, pues me podría poner un postiz, una cortina o algo, pero no, siempre, siempre así. Preferible a natural. Sí, sí. Y es que es mejor, ¿no? Porque sientes tu cabello bien y nada. Sí, y además este, ay, no sé, me entra una cosa muy fuerte a mí con, con, con tanto cabello natural, la explotación a las niñas, a todo esto, o sea, es que yo soy como muy orgánica en ese sentido, ¿no? Totalmente. Sí. Y eso es bueno. Fíjate que este. Nadie nos ponemos a pensar qué clase de explotación debe de haber para que haya tanto pelo natural en el mercado, ¿no? Yo estoy, yo estoy haciendo una producción ahorita de pelo natural con las sobrinas de mi productor, los quejan que le crezca hasta las rodillas para que nos den pelo. Pero para mí. Ahora es diferente, por ejemplo, cuando lo donan para los niños con cáncer, ¿no? Que tengo sobrinas que, bueno, tengo una sobrina en La Paz que, que me, que lo subió a Instagram su mamá y ella estaba bien orgullosa que le estaban cortando una, una cola de caballo de este tamaño para los niñitos con cáncer y ella estaba feliz. Porque son 18 centímetros. Sí. Mínimo lo que ve a traer cabello. Sí. Y pelo virgen, sí. No, pues eso es genial, la verdad. Sí. Nos dice José Garza, participó en herencia del cartel. Sí, sí, es cierto. Mira. Ay, tengo mis fans. Tengo mis fans. Sí. Y buenos fans. No, y ya me han creado creo que como tres o cuatro cuentas de fans. Ay, que los amo, los adoro. Los, los, hijo, no sabes. Me mandan unos mensajes. Y luego sacan unas fotos que aquí. ¿Y a qué hora? ¿Y de dónde? Y a qué hora me la tomaron. ¿Y de dónde, no? O sea, ¿qué dices? Híjole, ¿de dónde sacarían esta foto? Sí, bien padre, que ni yo tengo. No, nos dice Mireia Sánchez, qué padre te ves. Ay, muchas gracias. Mireia Sánchez es parte del equipo de Mosh. Ah, qué padre. Es la reportera, es la, la que, la, ¿cómo le pusimos? La fraudita del café, que nos sirve aquí a veces el cafecito. La musa. La musa del café, justamente, la musa del café. Y no vino. Y no vino. ¿Cómo? Mireia. Sí, no sabes. Qué barbaridad. Te tengo que conocer, ¿eh? Tiene un contratiempo familiar, pero, pero va a estar, la vas a ver más seguido. Ah, bueno, espero que todo esté bien. Este, pues, Carlos Alonso Salazar te está viendo en estos momentos también. Beso. Un saludo a nuestro amigo Galloso, él ya sabe quién, Juan José Galloso, que nos están viendo desde el Teatro Insurgentes de la obra Hello Dolly. Ay, qué padre, padrísimo. Se está viendo en estos momentos también. Besos. Y también agradecerle a tanta gente que nos está viendo en estos momentos, a Paloma Santa Cruz, que te está viendo en estos momentos. Ya le entregué el disco que me pediste, Paloma. Aquí lo trae. Aquí lo tiene. Y le encantó la de Desdén, igual que a mí. Sí. Sí. Que está padrísimo ese tema. Sí. Muy bueno. Además es un súper tema y tienes una súper voz. Qué bonito lo interpretas, de verdad. Besos, Paloma. Besos, Paloma. Ya se va a presentar el día 20, el día 10. Sí. Ya nos cambiaron la fecha, ¿verdad? El día 19 de mayo, en una presentación personal donde van a poder escuchar todo su talento. Así como la escuchan en disco o en YouTube o en cualquier plataforma, así canta textualmente en vivo. O sea, que la vamos a ir a ver. Te invito a que vayamos. Por supuesto, ahí estaremos. Te invito a que vayamos. Estaremos. Estaremos totalmente. Si Dios nos da licencia, por supuesto que nos va a dar. Ya nos llevamos casi todo el tiempo, pero yo voy a hablar. ¿Cómo crees? Yo voy. No, pero todavía nos falta. Ah, bueno. Lo que vamos a extender si tú tienes tiempo. Ay, sí. Todo el tiempo del mundo. Ok. Vamos a tu trayectoria internacional. ¿Por qué has trabajado para otro país? Ah, bueno. Es que estábamos en lo de cuando nací, que fuimos a Perú. Ajá. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Ves? Así, así somos. La neurona. El italiano. Bueno, este, y bueno, mi papá hace dos telenovelas allá, regresamos de Perú, yo era una bebita, por supuesto, y ahí este, una la hizo con Ofelia Lazo y la otra la hizo con, bueno, no me acuerdo ahorita en este momento, era Un verano para recordar y La Inconquistable Viviana Ortiga era los títulos de las novelas, que por ahí también en YouTube ya hay cortos. Ya están, cortos. Sí, cortos de esas novelas, que es bien padre poder ver a mi papá trabajando en blanco y negro. Sí. Poder verlo, ¿no? Es como ver a los monsters. Es como ver a los monsters. Es cierto, ¿eh? Es que aparte, digo, las ves y ya están así como raras, ¿no? O sea, una imagen pues ya. Como borrosita. Sí, ya ahorita con lo que vemos hoy día que es una cosa maravillosa, casi casi te sales de la pantalla, ¿no? Sí, es en serio, ¿eh? La verdad, mira, ahorita te voy a mostrar algo, como ya casi nos salimos nosotros también de la pantalla y esto sí está genial. ¡Guau! 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 O sea, no nos están haciendo ningún favor con la señal. ¡Qué padre! La verdad está la señal fina. Y aparte acá con mi marina honorada, que la amo. Y con este arreglo floral que nos hizo favor de proporcionar la florería Yanevi, que es nuestro patrocinador oficial de este programa. La verdad, se los agradecemos infinitamente también a Yanevi. Y ese nos están secando, por cierto, pero es la moda. Dicen que así va. Dicen que así va. Sí. De aquí salió lo de los monsters, ¿eh? Sí. Que estamos platicando. Sí, ellos tenían pura naturaleza muerta. Pura naturaleza muerta. Sí. Y síguenos contando. Entonces, ¿ves a tu papá allá, se van para allá y regresan a México? Sí, nos regresamos a México. Tienen dificultades mis papás desde Perú y se separan en México y me llevo a mi mamá a España. No hice nada en España, la que fue a trabajar fue mi mamá. Fue tu mamá. Regresamos, tocamos tierra y le sale trabajo a mi mamá en Argentina. Entonces, cuando ve que se iba a quedar, ya manda por mis abuelos y por mí, porque mi mamá era como la familia burrón. Agarraba todos, perros, gatos, peritos, bueno, todos, todos, y nos llevaba para allá. Y ahí vamos a vivir a Argentina. Por eso hice mi primaria en Argentina. Beso a todas mis compañeras el corazón de Jesús. ¿Y cómo hablan? ¿Y cómo hablan? ¿Viste? No, che, cuando yo vine de Argentina, que hablaba como Argentina, era una piba de este tamaño. Entonces, en la escuela me odiaban porque, de verdad, o sea, híjole, si yo sí me hicieron un bullying verdaderamente espantoso. Porque aunque eres mexicana, pero traes el acento, piensan que ya eres extranjera y que ya hay que botanear. No, y aparte, no, yo creo que peor aún, decían, esta pinche mexicana hablando como Argentina, pues, ¿qué le pasa, no? Pero yo tenía siete añitos, o sea, no manches. Estabas piba. Estaba muy piba. Estaba una pirinola yo, pero bueno. Este, sí, sí la sufrí un poquito cuando regreso a México, pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas. Claro. Y, este, en Argentina hice La Guerra de los Pasteles, una película que fue mi primer, mi debut en cine. Que fue con... Ay, ya no me acuerdo. ¿Parchis? No. No. La Guerra de los Pasteles. No, todavía ni existía, no. No, ya me acuerdo. Es que hay una, y la he buscado, y la he buscado, y no. Creo... Fue como de cine de arte, de allá. A ver si alguien nos acuerda, pero creo fue con este, fueron mexicanos los que le hicieron, ¿no? La Guerra de los Pasteles. Es que hay varias, hay varias, hay varias guerras de los pasteles. ¿Alguien? Como esta, mira. ¡Ah! Heidi. Heidi. ¡Ay! Y mi abuelita puso el grito en el cielo. ¡Ay, hijita! No sé cuánto. Flor. Sabía yo de Flor. Flor número uno. Sí, o sea, no de amor. Flor número uno. O sea, eso sí me hizo un vestido divino mi abuela, porque cosía divino. En paz descansa mi abuelita Maritere. Y este, pero Flor, indignadísima mi abuela. ¿Cómo es posible? La niña. Le habló a mi mamá, mi mamá de gira. Bueno, no sé, todo un escándalo. Indignada totalmente. Indignada totalmente. Pero fui Flor. Flor. Una bella Flor. Una bella Flor número uno. Y Heidi. Dice, saludos a Luis, está padrísimo el estudio, muy primaveral se ve todo. ¡Ay, sí! Muchas gracias. Sí, con estas flores bellas. Gracias a la producción, nos dice Mireia Sánchez. Chela Muñoz nos dice, descargar la película, ¿qué? Para descargar la película. Es que habla en otro idioma, ¿eh? No creas que no le... Estoy tratando de traducir, discúlpame si mentes. Ah, que es brasileira. Yo creo que debe ser brasileira, porque se siente como portugués. Parece. Yos Garzón te está mandando saludos. Qué lindas flores. Ay, mándale su interpretación de ángeles a mi amiga para que... ¡Ay, qué padre! ¿Cómo le va a ir Yos, por favor? ¡Ay, qué padre! Estuvo aquí Yos hace... Y mi primer nombre es Ángela. Yos me llamó Ángela Valeria. Ángela Valeria. Sí. Todo eso. ¡Todo eso! ¡Todo eso! No, es que me quedé pensando, para ver si te manda tu interpretación de ángeles. Ay, estaría padrísimo. En Los Ángeles. Perdón, amiga, yo sé que te estoy explotando, pero... Me gustaría saber qué dice en Los Ángeles para nuestra amiga Valeria Palmer. Sí. Nos encantaría. Sí. Y fíjate qué padre, la gente pregunta, se entusiasma con las entrevistas. Qué padre, padrísimo. Sí, sí, sí. Y estamos en vivo totalmente. Padrísimo. Y nada fue ensayado, ¿eh? Se ve, ¿verdad? Se ve, se ve. Ya ven que ya me corrió desde el principio. No, que es mi programa. Por eso... Pero ya me dio chance de estar aquí un ratito contigo. Y de ahí, ¿qué pasó? Ay, mi Dani, mi Dani. Pues nada, hago la primaria en Argentina. Mi mamá está yendo y viniendo a... Porque nos vamos... Nos mudamos a Argentina y curiosamente le empieza salud y trabajo en México. En México. Porque mi tía, que me pasa es cáncer, era Valeria Pani. Estrella del patrullero 777. 777. Entonces, de repente, cuando me pregunta mi papá, ¿y por qué quiere ser actriz? No sé. O sea, no sé si no hay actores en la familia, ¿verdad? Pero bueno. Es que no quiero estudiar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Es peor, yo creo. ¡No, peor! Peor, peor. Déjate con... Para los que no quieren estudiar, es porque no quieren memorizarte todos, ni dar clases, ni presentarte. Es que es peor, es lo que dicen. Es peor. Es que no estudió, pero eso está de artista, no es cierto. Es peor, porque tienen que memorizar. Sí. Además, yo estudié en Listrasberg, ahí sí te traen, pero con el chicotito. O sea, porque si no te expulsan, ¿eh? Te expulsan. Ay, porque tienes hijas de actor y no sé cuánto. Gracias, Jos. Te agradezco mucho. Le voy a decir que ella misma lo lea para que sepa ese de aquí abajo. Creo que estoy dando charolazo. Saludos, Ángela. La cosa es que en estos días no se sacan cartitas. Ah, por supuesto, lo entiendo. Pero que me dejes tus datos y con mucho gusto te lo mando por inbox. Qué bonito, Jos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Lo que sí es que ella trae mucho ángel. Ay, mi vida. Muchísimas gracias. Gracias. Eso es lo bonito. Gracias, Jos. Gracias, lo agradezco muchísimo. Jos es una de las mejores angelólogas que han venido al programa, la verdad. Ella está actualmente en TV Azteca 1. Ella está en un programa los días viernes interpretándole a los artistas. Con razón me suena su nombre. Sí, sí. Muy buena intérprete, la verdad. Te queremos mucho, Jos. Gracias por acompañarnos y seguirnos un ratito más aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Sergio Cuevas te está viendo en estos momentos. Qué susto me dice. Pensé que Sergio Goyer. No. No. Por favor, no. ¿Por qué todo el mundo le tiene miedo ya? No. No. Ay, no. No voy a hablar de eso. No, no vamos a hablar de eso. Ay, no. Porque además nos sacaron una nota. Por lo de Roma y por lo de Yalitza y todo. Este. Porque a mí sí no me gustó nada lo que pasó. Eh, porque qué feo somos a veces los mexicanos con las críticas tan poderosas. La palabra es muy poderosa y tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como podemos lanzar amor, con el odio matamos los corazones y el alma de la gente. Entonces una persona tan, con tanta luz como Yalitza, que corrió con una suerte maravillosa. Estaba en el momento y en el justo de todo. O sea, y yo la veo y irradia una luz y esa sencillez, esa frescura que ya muchos actores no tenemos porque somos pose y porque estamos ensayados y porque, ay, espérate, este es mi ángulo y no me tomes de hasta el lado porque, ay, o sea, de esas malas ideas. Yo digo que de esa naturaleza como es, tal cual. Exactamente. Es una, es, es una niña fresca. Además, atreverte a salir al mundo entero así, no es fácil, eh. Digo, yo, yo he tenido, mi vida ha sido así. O sea, a mí me dicen, cámbiate de casa, me cambio a Rusia y no hay... No pasa nada. No pasa nada. Pero hay gente que le conflictúa muchísimo hasta ir a Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? O más cerca o... Ir al centro de la ciudad. En la misma ciudad de México, exactamente. Claro. Entonces, es, es, es de admirarse y los mexicanos debemos ser más respetuosos, de verdad, con las figuras que nos hacen brillar ante el mundo. Una Salma Hayek, este, bueno, infinidad. Nuestro pentapichichi, tan criticado porque el señor vive con un español y, joder, que tiene el centro español, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Al lugar que fueres, haz lo que vienes. Exactamente. Si yo voy a Monterrey, pues, yo voy hablando como norteña. Claro. Si voy al sureste, pues, me como las ejes. La ejes. O las chesas allá en Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Que mi abuelo era de Chihuahua, sí. Lourdes Cano nos está viendo en estos momentos allá en Pachuca Hidalgo. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Saludos a Pachuca. Te quiero, amiga. Y luego nos vamos a tomar un cafecito allá con ella. Hace un café árabe. Ay, no bueno. Se me hizo agua en la boca. Y no sabes. Y luego hace un belegüe también delicioso. No, bueno, no, pues, es que Puebla es la casa de toda la comida libanesa. Toda la comida libanesa. O sea, hijo. Árabe libanesa. Hay que ir, hay que ir. Javier López nos está viendo en estos momentos también. Javier, un beso. Si ves que nada más aparece ahí y todo lo demás que digo es porque ya los conozco y los conozco muy bien. Lourdes Cano es una gran amiga. Pues, ¿qué le sabes? Era mi paciente, Lulú, pero ya se me desapareció. Se ha de sentir muy bien. Se ha de sentir muy bien. ¿Verdad, Lulú? Ella platicará algún día su anécdota de que la curé de las cervicales, por cierto. Ay, qué maravilla. Quedó muy bien. Ya la iban a operar. Ya estaba a punto de entrar a la cirugía. Me dice, ¿de veras sí me vas a curarle? Claro. Se sometió al tratamiento y ahí está la prueba. Qué maravilla. Sigue todavía con bien. Por eso mi mami y yo vamos a ir contigo. Ahora que lo sé, qué maravilla. De verdad que... Gracias, Yolanda, porque eres un ángel que me pusiste en el camino, de verdad. Y una buena amiga que nos hizo hacer una amistad muy bonita. Sí. No nada más va a ser aquí, eh. Se los prometo que va a seguir porque desde que nos hablamos por teléfono, la primera vez, hagan de cuenta que nos conocemos de años. Sí, pero verdad. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Digo eso de la reencarnación. No sé si existe o no. No. Pero se siente. Pero se siente a veces que cuando conoces... Hay mucha gente con la que haces química. Exacto. Y hay gente con la que de plano dices... Ahí te ves. Ahí te ves. Y mejor no te vuelvo a ver, ¿no? Pero así nos pasó. O sea, muy padre. Muy padre. Jorge Joel te está viendo en estos momentos. Jorge Mendoza también te está viendo. Los dos Jorges. Saludos a los dos Jorges. A los dos Jorges. Este... Este... Y estábamos ahorita platicando precisamente del tema de... Del... De... De... Pues es que hemos platicado muchas cosas. De todo. Pero lo más padre de todo esto es de que... Tu carrera en México bien cimentada. Están acostumbrados. De Yalitza estábamos platicando que se nos facilita cambiarnos de casa y todo eso. Y ella le llegó en su momento y me gusta cómo lo expresaste. Súper, súper fan de Yalitza. De verdad. La sigo mucho en sus redes. Es una chica que de verdad ha partido el queso. Así. Claro. Y se lo llevó completo. Ya le dieron las llaves de la ciudad en Panamá. O sea, ya estuvo en Ginebra. Invitada por la UNO. O sea, ¿qué dices? Con los mejores diseñadores del mundo. Del mundo. Del mundo. Bueno, ya quisiera yo estar en sus zapatos. De verdad. De verdad. Y fíjate que tienes mucha razón. Yo la verdad estoy muy contento de que lo menciones por ti misma. Porque hay que reconocer cuando un mexicano está triunfando, no tiremosle piedras. Mejor apoyémoslo. Sí, a ver. Porque ellos nos van a representar en el mundo. Sí, por favor. No nada más en México, en el mundo. Porque además, o sea, México está lleno de talento. Lleno de talento. O sea, tenemos buenos compositores, buenos actores, buenos pintores, buenos escultores. O sea, y el arte, el arte es cultura. Y una buena actriz. Perdón, pero eso lo digo yo. Mi vida, gracias. Y el arte es cultura y cultura es amor. Entonces, es lo que nos falta en México. Culturizarnos un poquito más. Leamos, por favor. Aunque sea el periódico, pero leamos. Leamos. Siempre hay cosas muy, muy, muy interesantes en el diario. El que escojas. Hay puestos en todas las esquinas. Ya casi la gente no se suscribe al periódico. Oye, qué tristeza, ¿no? Ya no, qué tristeza. Porque va a desaparecer. Ya los libros son digitales. Ya los chavos ya no traen eso. No hay nada como ojear un libro y el olor del libro. De la tinta, del papel. Exacto. Porque cada papel tiene diferente olor. Exactamente. El que está más amarillito, el más blanco, el más oscuro. Sí. Un aroma diferente. Así es. Todo lo que coincidimos sin querer. Sí. Dice Jorge Mendoza. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Mendoza. Saludos para ustedes. Muchas gracias, Jorge. Es la primera vez que se conecta con nosotros. Yo me supongo. Gracias por seguirnos. Gracias. Espero que te guste la entrevista porque estamos hablando con una mujer que tiene toda la sencillez y toda la trayectoria y estamos de lo más sabroso aquí en esta plática, la verdad. Sí, sí, sí. Alicia Castrejón te manda un saludo muy grande. Gracias, Alicia. Un besote. Que si no le puedes hacer favor de mandarle una felicitación. El día 27 de este mes es su cumpleaños. Y yo cumplo el 28. Vámonos a festejar juntas. Ya sabes, Alicia. Ya estás lista, Alicia. Por supuesto. Marco Ferrell nos está viendo también en estos momentos. Muchas gracias. Beso. Seguimos transmitiendo y vamos a seguir transmitiendo porque apenas vamos a la mitad de la plática que tenemos que hacer. Qué padre. Porque no podemos cortar. La verdad, ya se pasó el tiempo y nos vemos. No, nos falta contar todo. Nos vamos a quedar todo el día si quieres. Aguantan, aguantan la maratón. Pues nos lo echamos, ¿no? Nos lo echamos. Si se lo echan con nosotros, nos lo echamos con ustedes. Nos lo echamos todos. Díganos si sí. Aunque pareció albur, pero bueno. Si ustedes gustan, díganos. Pues no lo echamos. No andamos con medias tintas. Amiga, vamos a brincarnos a tu trayectoria en Estados Unidos. En Estados Unidos. Danger Blood fue una serie en la que participé que fue hecha por estudiantes. Ajá. Y se hablaba de las primeras series que hablaron del SIDA. Del SIDA. Del SIDA. Entonces era un tema muy fuerte que todavía estaba muy prohibido. Muy prohibido. O sea, sacarlo públicamente. Y se hizo como un mini documental, miniserie, digamos. Fueron diez capítulos. Diez capítulos. Hecho por estudiantes. Y fue un proyecto bien padre porque todos éramos estudiantes. Todos. Los de cámaras, los actores éramos estudiantes. Todos. Todos los que participamos ahí. Fue un proyecto bien bonito. Bien bonito. Y después tampoco lo encontré en YouTube. No sé. No sé qué habrá pasado con ese material porque de ese sí estoy bien orgullosa. Fíjate. Porque fue la primera cosa que hice en inglés. En inglés. Ajá. Y en otro idioma. Exactamente. Que tú manejabas normalmente aquí en la ciudad. Así es. Guau. ¿Y cómo se llamaba esa serie? Danger Blood. Sangre peligrosa. Hay que buscarla. Ya sabes, este... Ojalá se encuentre. Participó con nosotros Danny Glover. Y... Híjole. Danny Glover. Y... 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 ¿Te acuerdas de la película Cocoon? Sí. El actor de Cocoon. No. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, pues tú... No, pues tú... Ahora sí que tú ni habías nacido. No eres seguidor de Cocoon. Ya lo he visto. ¿Ah, sí? Sí, uno que tenía los pelos así parados. Él es Cocoon. Pues es como Cocoon. No, Cocoon era una película de... Creo que fue de Spielberg. Ah, la película. Ajá. Sí, 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 sí. No la viste, no la viste. No la viste. Yo tampoco. Yo ya me atardé. Todavía ni nacías. No nos han dicho si quieren que nos sigamos todavía de filo con la plática, eh. Pónganos que sí o que no. Y también nos quedamos inconclusos con lo de que mi mamá iba y venía mientras yo estudiaba allá. Porque lanza Cantinflas a mi tía. ¿Cómo crees? Sí, en el Patrullero 777. Ella es la Pingüis. Valeria Pani. Entonces fue el lanzamiento de Cantinflas. Cada película lanzaba una figura joven siempre. Ajá. Y en esa ocasión fue mi tía. Wow. Sí, sí, sí. Ella a mí ya no me tocó con él. El Patrullero 777. Sí, hay para que la localicen. Porque además es muy divertida. Y la pasan a cada rato en la tele. Para los que nos ven fuera de nuestras fronteras es el Patrullero 777. Ah, 07777. 777, ¿no? ¡I saw this, jefe! Ese mero. Ese mero. Y luego, ¿qué sucedió? Cuéntanos. Y este... Bueno, pues empezó una gira mi mamá muy fuerte con mi tía por toda la República y contratadas por los Holiday Inn. Ah. Y así fue como yo me quedé y mis abuelos nos quedamos anclados en Argentina mientras mi mamá seguía trabajando de gira con mi tía por acá. Híjole. Y así se pasaron 5 años. 5 años. 5 años. 5 años, sí. De ir y venir tu mamá también. Y sí, pues obviamente me iba a ver y todo, pero... O sea, es que fue muy curioso. Le sale mucho trabajo allá, nos mudamos para allá, ¿no? Porque dijo, me va a pasar como en España, ¿no? O nos va a pasar como en Perú. Y... Y nomás nos movimos para allá. Y todo acá. Y entonces otro, todo. Y yo ya estaba enganchada en la escuela y dijo mi mamá, pues, ¿cómo voy a regresar? Pues... Sí. Ahí quédense. Ahí quédense. Hay un rato regreso. ¡Ja, ja, ja! Pero fue muy padre. Para mí fue increíble. Mi vida en Argentina fue... Fíjate que todo el mundo habla unas historias de terror de las escuelas de monjas. No, hombre. ¿No fue tu experiencia? No. No. Qué bueno. Yo iba en la mejor escuela del mundo, yo creo, de verdad. De verdad, tengo muy bonitos recuerdos allá. ¿Y si es cierto que salen hablando puras madres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero es cierto, hablan puras madres. En las escuelas de monjas hablan puras madres. Hablan puras madres, claro. O sea, no es grosería. Yo me acuerdo de mi prima que estaba estudiando en la escuela de monjas, precisamente, la secundaria. Y un buen día salgo de... Quedé de pasar por ahí a recogerla para ir a una fiesta o a la casa de mi tía, no recuerdo bien la situación. Pero salían de la escuela... ¡Ah, caramba! Creo que... Me eché como 30 santiguadas de todo lo que escuchaba de las niñas que estaban allá afuera hablando. Sí, 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 sí. Les enseñaban puras... Madres. 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 Pero es padre, ¿no? Yo creo que es padre. Como dices, tú tuviste una excelente, excelente... Una excelente experiencia. Sí, tuve una niñez muy feliz, muy feliz en Argentina, porque además es un país muy rico en cultura. En cultura. En cultura y vi el mejor teatro de mi vida allá. Claro. No porque no lo haya en México, este, pero... De hecho se traen muchas obras argentinas. Claro. A México. Y novelas. Y novelas y mucha... Es gente muy culta. Muy culta. De verdad que... No sé por qué los critican tanto los mexicanos porque... No sé si sea por el tono de voz, que... No, no te sé decir, pero... Pero deberíamos de aprenderlos un poquito, ¿eh? Un poquitito, realmente. Un poquito. Bueno, y total ya... Tu mamá viene por... Va por ustedes a Argentina, los trae a México. Ya regresamos a México, ya entro en secundaria aquí. Y te vas a Estados Unidos a hacer... Me voy en el 86 fue, a Alice Strasberg, porque ahí sí le dije a mi mamá, ya no aguanto a la escuela aquí, se me hace súper aburrida, llévame a estudiar a otro lado, por favor. Y va. Sí, y así fue. Pues sí, acostumbradas de niña a estar en... En diferentes países. Y en diferentes lugares. Y este... Y no porque no me guste México, ¿eh? Yo amo mi país. Es... Un chiste muy curioso. Cada vez que cambian de sexenio, ¿no? Y de presidente en Estados Unidos... Oh, eh... Estados Unidos quiere comprar México, pero ¿cuándo me lo desocupan? ¿No? O sea... Sí, exactamente. O sea, no. No, pues no. Precisamente por eso hay que ser buenos mexicanos y querer a nuestros mexicanos que nos sacan a la luz del mundo. Por favor. Claro, por favor. Hay que seguir. Tomemos un poquito de conciencia en eso. Apoyándolo sobre todo, ¿verdad? Claro. Sí, porque oye, si eres mujer, pues se acostó con fulano y mangano para llegar. Ay, no necesariamente tiene uno que hacer eso, ¿eh? ¿Qué crees? Es un tabú que se tiene. Sí. Yo me he dado cuenta, yo que estoy aquí en este medio y que lo observo y lo veo. No es así. No. El que quiere, quiere y punto, ¿no? No es de que los olviden. El que quiere llegar, llega hasta donde quiera llegar. Quiera llegar, justamente. La cosa es querer. Y querer es poder. Entonces, pues es... Lo que pasa es que no muchos pueden. Sí. Y nunca nos han invitado. Porque se ponen sus propias barreras, ¿no? Exacto. O sea, fíjate tú, tu sueño era tener tu programa. Lo tienes. Lo tengo. Y no me acosté con nadie. Aquí estoy bien tranquilito. Padrísimo. Eso es cierto. Y no porque seas triunfador en la vida, tuviste que pasar por mil manos. Definitivamente no. Exactamente. El querer es poder. Y tienes toda la razón. Y hay que estudiar. Y hay que estudiar. Y hay que prepararse. Y hay que leer. Y hay que preguntar. Y hay que quitarse los miedos. Y muchas cosas. Pero las barreras te las pones tú mismo. Nada más. En la vida. Te está viendo Selena Rodríguez, Carlos Jesús Chávez, Almazán, Chela Muñoz. Te está viendo. Nos puso algo aquí que es la Sagrada Familia. No entiendo. Pero aquí está. La Sagrada Familia. Pues eso. Es algo muy importante. ¿Cómo no? Yo supongo que hablando de lo de Roma. De lo que estaba toda la familia conviviendo. La Sagrada Familia puede ser. Exactamente. Es que la familia es sagrada. Es sagrada. Esa convivencia se ha perdido tanto por los telefonitos. Porque así entretienen ahora a los niños. Los papás es como se los quitan encima. Ay, mijito, ya cállate, ¿no? Por favor. Y les dan el teléfono. Pasó algo curioso. Justamente el domingo. Qué triste, de verdad. Esos juegos de mesa. Jugar al turista. Que eran padrísimos. Al Parcacet. Dominó. Que te hacían pensar. Pero no. Ahora los niños todo. San Google. Bueno, yo también le digo San Google. Porque facilita mucho la vida. Pero... Googlean, nos dicen. Googlean, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que este domingo pasó algo curioso. Estaba en una reunión familiar con mi hermano. Tiene un hijo chiquito de... ¿Qué? Cuatro años. Y estaba duro y duro el niño dando lata ahí con el papá. Dice, toma, ahí está tu nana. Le da el celular. Dice, oye, no, mejor ponte a jugar con tu hijo. Sí. Y sí se puso a jugar, perdón. Me pido en lo que no me importaba, pero... Pero qué padre que se pusieron a jugar. Sí se pusieron a jugar. Porque eso no lo olvidan nunca los niños. De verdad. Eso de que es la mejor nana del celular, no creo. No. No creo, la verdad. No, 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 no. De verdad, regresemos a esos juegos de mesa, esos... Por ejemplo, con mi abuelo la sobremesa era las capitales del mundo, ¿no? Exacto. Y era bien padre y nos sorprendía. Y África, y Rusia, y Argentina, y Polonia, ¿qué es? Y te traía ágil, la mente ágil, ¿no? Ágil, totalmente. Y lo que pasa con estos aparatos, que te facilitan mucho la vida, porque la tecnología hay que usarla para facilitarte la vida. Claro. No para imposibilitarte la mente. Ojo. Eso es muy importante. Nos dice Jorge Mendoza que si le podrían leer las cartas a alguien. Esto es con Josh Garzón. Si gustas, en un ratito más te mando el número telefónico para que hagas una cita, una videocita o llamada para que lo hagan con todo gusto. Esto yo creo que ella se presta con todo gusto a hacerlo y será un placer que lo hagan. Mónica Chambón te está viendo en estos momentos. Maritza Guadalupe. Besos, Mónica. Maritza. Reina Reyes Morales. Víctor y Yescas López te está viendo hasta la hermana república de... Acuérdame, Yescas, que se me olvidó. No es allá por... Ay, se me fue el nombre. Siempre se me olvida. Bueno, pero está bien. Yescas, el apellido Yescas. Yescas. Es como de allá de... No me acuerdo, amigo. Es mi amigo. Fui muchas veces a su casa, pero ya tiene rato que no voy, la verdad, eh. Ayer nos mandaba algo a Chela por ahí. No alcanza a leerlo, pero al rato lo leo, se lo prometo. Y tu comida favorita aquí en México, ¿cuál es? La que yo hago. Ay, bueno. Justo. Entonces sabes guisar. De todo. De todo. De todo. Mira, cuando yo estuve en Nueva York, mi mamá, pues estudiaba, ¿no? Y mi mamá trabajaba, ella tuvo un bar after hours. Curiosamente, era de los de clave, porque no sé, no sé... Era sin permiso. Era sin permiso. Bueno, ya todo eso lo contaré en el libro, ¿no? Pero bueno. Ya me adelanté un poquito. Un poquitito al libro. Y tenía un socio chileno divino, precioso, y este... Y ella trabajaba de noche, entonces yo tuve que aprender a fuerza a cocinar. No a fuerza, porque eso... O lo traes o no lo traes. O no lo traes, sí. Definitivamente. Y benditos a Dios lo traigo, porque además si algo me encanta en la vida es comer. Es comer. Y probar de todo tipo de comida de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, comidas... Mi fuerte es la comida asiática. Wow. Sí, todas, todas. China, japonesa, mongolesa. Hay unos platanitos que venden así como capeados con queso adentro. No sé cómo se llaman. Los kushiages. Los kushiages. Sí. Qué rico, ¿saben, eh? Sí. El sushi, bueno, yo también soy amante de sushi. Me encanta. Sí, no, pero hay muy... Eso es lo que más conocemos, pero me encanta, por ejemplo, el arroz frito me sale delicioso, porque en Perú, mi mamá aprendió a hacerlo. En Perú hay una fusión japonesa-china, con la población... Así como vinieron aquí los españoles, pues allá llegaron los japoneses y los chinos. Entonces, la comida china-peruana es muy conocida en el mundo, y es delicioso. O sea, el sazón que tienen es de los más ricos. Yo creo que ni en China. Ni en China. Ni en China. Bueno, no he estado en China, para que ando de habladora, ¿verdad? Pero... No, pero ya, ya, nos imaginamos un poquitito. Sí. Nos imaginamos. Y este... Bueno, también me encanta la comida libanesa. La comida mexicana, no soy muy tolerante al picante, pero la que no lleva picante... Por ejemplo, el mole negro de Oaxaca que no pica. ¡Ay! ¡Qué rico sabe! ¡Qué rico sabe! Además, amo Oaxaca, acabo de estar en Huatulco. Besos a toda mi gente de Huatulco. Este, porque además, padrísimo, iba yo en el centro, te lo juro, esto lo tengo que contar, porque hasta se me hace un nudo en la garganta. Cuéntalo, cuéntalo, por favor. De emoción, eh. Es muy raro que en México pases y te digan, ay, Valeria Palmer, ¿no? O sea, te dicen, ay, es artista, ¿verdad? O sea, recuérdame de donde, padre, también, muy padre. Sí, es padre, claro. Pero cuando te dicen por tu nombre, de puta, hasta las... Perdón. Hasta las piernitas me hicieron así, dije, ¿me conocen? O me... O me están buscando, ¿no? O me están confundiendo con Valeria Palmer. Exactamente. Entonces, fue una cosa tan bonita, tan hermosa. O sea, que te digan por tu nombre, cuando... Cuando vas al interior de la República, es una cosa verdaderamente... Que... Es hermosa. Te... A los artistas, pues, lo que buscamos es reconocimiento. Y es parte un poquito del ego, ¿no? Pero también el ego hay que tenerlo un poquito aplacado. Asentado, sí. Sí, sí, sí. Porque luego el ego se desboca y ahí es cuando la regamos, ¿no? Es cuando la regamos, ¿no? Y todos hemos tenido esos tiempos de egos fuertes y de... Sí, todo lo pasamos. A mí ya me tocó tenerlo que aplacar a fuerza porque, pues, sí, no, no, no. La vida te enseña, ¿no? Claro. Ajá. Y... Ay, muy jovencilla. Yo creo que todo mundo le pasa a cierta edad y después... Y ni siquiera era por mí, era por mi papá. Porque estaba en bodas de odio, entonces... Uy, mi papá era súper popular por bodas de odio, ¿no? ¿Quién no se va a acordar? ¿Quién no se va a acordar de esa novela que hizo Historia? Y... 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 Pues yo me sentía... ¡Oh! O sea, soñaba, ¿no? O sea, pues... O sea, papá... ¡Oh! O sea... Y luego ya en Nueva York se me quitó, se me tuvo que quitar agua. Es que ahí eres... Porque ahí eres... Parejo. Ahí sí hay igualdad. Ahí todos son igualitos. O sea, ya nada que tú eres fulano y... De repente en una... Estuve en un... En una fiesta invitada, X, que no sé... Ah, por... Por Mari con una amiga que por ahí la tengo en internet también. En Face. Y... Y... Estaba yo platicando con Yoko Ono. ¿Cómo crees? Así de fácil. Y Yoko Ono tan sencilla, platicando conmigo. No sabía ni quién era yo. Así, la gente es muy sencilla, es muy otro rollo. Es otro rollo. Nueva York se fue esa parte. Nueva York se fue esa parte, de verdad. Por cierto, quiero mandarle un saludo muy grande a Lucero Lander, que es... Ah, Lucero Lander, es vecina mía de Tlalpan. ¿Cómo crees? Sí. Sí. Y yo voy seguido allá a su casa. ¿Te pasamos a ver? Ah, pues igual por ahí, por ahí, por ahí nos vemos. Por ahí nos vemos, claro. Te está viendo Alejandra Hernández Cervantes en estos momentos. Gracias. Chela Muñoz, Luis Fernando Ugalde, te está viendo. Ay, qué bonitos muñequitos nos están mandando. Muñequitos están mandando, la verdad. Ay, cositas. Gracias. Luis Fernando, Paloma Santa Cruz te manda también un muñequito. Ay, Palomita, ya te vamos a ir a ver. Acá estás, acá estás. Acá estás, acá estás. Acá estás, Paloma. Estás bella, hermosa. Híjole, todo lo que tenemos que platicar, pero no me has dicho tu comida favorita. Pues ya te dije un chorro. Pero me dijiste muchas, pero la favorita... Hay una que en especial siempre dice uno, el pozole, las gorditas, las quesadillas... Híjole, ya te estoy medio hambre. Me estoy poniendo de hambre. Este, pero aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Aunque se empieza a ver la tripa así como que... Un fondo musical para quienes quedamos. No importa. Este, mientras sea la tripa hay otra cosa. El dinero. Me gusta mucho la comida tailandesa. Tailandesa. Yo creo que es una de mis favoritos. Y vietnamita. Bueno, es que están pegaditas. Es la fusión, la fusión de ambos. Están pegaditas. Están pegaditas. Que es en frío. Y es... Tienen verdurita. Le pones camarón. Menta. Este... ¿Qué más se le pone? Bueno. Y es en frío. Y se moja con una salsita de cacahuate que no tiene abuela. Ahí sí. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Claro. Ya la hicimos. Sí. Con hambre. Ahorita la pusimos con hambre. Y bueno. Y Valeria Palmer. Luego podemos hacer una sección de cocina. De cocina. Claro. Con Valeria Palmer. Me encantaría muchísimo. Porque además es bien fácil cocinar. La cosa es... Es practicar. Y creatividad, ¿no? Exacto. Ponerle amor a lo que haces. Sí. Desde que vas al súper. Ay, es que para mí sí es todo un arte cocinar. Desde que voy al súper, este... Me... Ay, traigo un cabellín. ¿Sí? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Ay, ya, ya. Ya lo jalaste. Es que me estaba dando cosquillitas en el labio. Sí, es que yo lo vi de lado. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno que no me lo quisiste quitar con la boca. Ay, ya. Ay, Dios. No porque me pegan en casa. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y luego, ¿qué te estaba yo diciendo? ¿Ya ves? Ya, ya. Por un cabello. Por un cabello, caray. Oye, pero fíjate que eso es muy bueno. Ah, desde que vamos al súper. Al súper. O al mercado. El mercado es mucho más padre. Pero vas así de fashion al súper. No. No, 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 no. Vine así por tu programa. Ah, muchas gracias. Claro. Y para mi público. Adorado. Pero sea como vayas, te reconoces la gente y eso es lo bonito. Pues sí, sí. Sí, gracias a Dios, sí. Eso es lo bonito de esto de la carrera artística, ¿no? Ay, sí. De que lo reconocen y es bonito. Yo cuando tengo oportunidad de ver a alguien, a veces yo soy más tímido y nada más lo veo. Mira, ahí va fulano. Pues háblale. No, me da pena. Mejor aquí. Sí, sí. Es que tú puedes decir, ¿qué tal si no me contestas? ¿Qué tal? Y como siempre he dicho. Ay, es que sí luego tenemos compañeros bien pesados, ¿eh? Y compañeras. Pues ha de ser. Ha de ser. Pero fíjate que no es eso yo por lo general cuando me he atrevido a saludarlos y todo. Muy sencillo. Entre ellas una Aida Pierce, que un día me la encontré en el estacionamiento. Ah, sí, es una divina. Digo, le digo a mi producción, le digo, viene hablando alguien, pero yo la conozco y la conozco a vos. Conozco esa voz, conozco. Porque además tiene una voz muy identificable, claro. Muy identificable. Y va bajando, le digo, hola, ¿cómo estás? Aida, soy Daniel Vargas. Hola, ¿cómo estás? Me abraza, me da. Digo, qué padre. O sea, todavía ni siquiera le decía nada y ella te saludaba así con esa afectividad. Dices, qué padre, la verdad. Pues es que así debemos de ser y no porque seamos artistas. Así deberíamos de ser todos los seres humanos, ¿no? Todos en general. Sí, amables. Como le hacían en los pueblos. No fingir amabilidad. No fingir, sino de verdad, de verdad. Como le hacíamos antes o le hacía la gente en los pueblos antes, ¿no? De que, buenos días, ¿cómo estás? Yo sí. Si la conocías. Buenos días, Chonita, ¿cómo va? Claro, claro. Le ayudo o cualquier cosa y ya está. Bueno, ahora sí que en mi colonia La Fama. En mi colonia, ojalá fuera mi colonia, ¿no? Pero donde vivo, que es La Fama Tlalpan. Todos nos conocemos, todos nos saludamos, todos... Bueno, hasta los chicos que limpian los vidrios que están en ayuntamiento. Ya se conocen. Ya se conocen. Y esos chicos, fíjate nada más que los conozco desde que estaban en Corregidora. Algunos murieron porque se metían en el famoso chemo. Chemo. Chavos que, pues, que tienen que sobrevivir y que mucha gente los juzga y no sabemos... Para juzgar a una persona tienes que ponerte en sus zapatos. Primero que nada, para atreverte a juzgarlo, ¿no? Claro. Porque no hay que juzgar, no hay que juzgar ni señalar. Entonces, hay unas historias bien padres con ellos y hay uno que se llama Pablito. Pablito tenía un primo que murió. Murió congelado en tiempos de frío. Y eran niños todavía. Ahorita Pablito ya creció. Él perdió los dientes por la adicción. Estaba a punto de la muerte y gracias al consejo mío y de mi madre, porque todos los días que bajábamos y nos limpiaba el vidrio, mi mamá le decía, mijito, métete a un grupo de rehabilitación. Nos hizo caso. Hoy Pablito es el líder de todos. Los rehabilitó a todos. Ah. Y no sabes qué padre es poder ir por la calle y que te digan adiós y que te lo digan así de bonito. Emocionados, sí. Emocionados. Le dijimos, vete a la UNAM, ahí te pueden arreglar tu boca, nada más pagas el material. Bueno, pues el otro día, bien orgulloso, nos dijo... Bueno, no, lo de los dientes ya fue hace tiempo. Ya está. Y ya está. Y el otro día, les acabo de comprar una pantallota de este tamaño a mis papás. Ah, qué bonito. Ay, se me hace estornudo en la garganta, de verdad. Pues cómo, no. Entonces es bien bonito. Ayudemos a esa gente, de verdad, porque no sabemos el sufrimiento que tienen. Y las adicciones son terribles. Yo lo viví en la familia, lo vivimos. Desgraciadamente, en paz descanse, mi tía Valeria Pani, de eso murió. De eso murió. O eso la fue llevando hacia la muerte que tuvo, que fue una muerte muy trágica. Que mejor hablemos de cositas bonitas. Sí, porque la estoy haciendo llorar aquí sin querer y no se vale. Mira, te está mandando... Aquí tenemos que reírnos siempre. Te está viendo Alejandro Hernández Cervantes en estos momentos, Erika Pérez, Emilio Rodríguez, Uriel Álvarez, Chela Muñoz Arias, te están viendo en estos momentos. Y seguimos. Besitos a todos. Seguimos con el maratón de Valeria Palma. Seguimos. Seguimos. Si nos siguen viendo, nos seguimos. Seguimos todavía, claro que sí. Y luego, en teatro. Cuéntanos en teatro. En teatro. En teatro. Ay, teatro. Híjole. Queda aquí en su vida. Me hace regresar a México. Porque... Espérate, retomando, ¿no? Retomando tiempos. Retomando tiempos. Retomando tiempos. Regreso a México, empiezo en cine. Se me va toda mi carrera. En cine, porque era una película tras otra, tras otra, bendito sea Dios. Se me dio muy fácil la entrada al cine. Con los Almada. Con los Almada, ambos con Fernando, con Don Mario. Con Horacio, que es otro hermano de ellos que vive en Tijuana. Trabajé mucho en Tijuana. Trabajé mucho en Tijuana. Filmaba yo mucho en Tijuana. Hasta que, de repente, un señor llegó a mi cuarto y dijo, Oiga, vengo por usted. Le dije, no, fíjese que no. Que le cierro la puerta a las narices. Y resultó que era un señor de estos que trabajan en asuntos riesgosos. Entonces, ya me quedo así con un miedito y ya no regresé. Dice, ya no hago más aquí en mitad. Bueno, quién sabe. A lo mejor estaría yo multimillonaria. Pero, pues, no, no se me va. No se me va. No funciona bien eso. Yo lo sé que no funciona bien. No. No sé si conozcas a Valentina del Mar. ¿Valentina del Mar? ¿Me suena? Una escritora que estuvo casada con un narcotraficante. Ah. Y que terminó su relación. Y ella hizo un libro. Ok. Que precisamente, este, presentó hace poco. Pero ella estaba casada con un narcotraficante. Probablemente la dejó muy bien. Probablemente no. Pero normalmente no duran esas relaciones. Son muy cortas. Pues es que, mira, yo no los juzgo. Y luego me meto en unos debates con la gente. ¿Cómo? Pero no se fue. Si son asesinos. Si están envenenando al mundo. Pues ese es su trabajo. Y así se le presentó la vida a ese ser humano. Por eso hablo yo mucho de no juzgar a las personas. Claro. Desconocemos que lo llevó a vivir esa vida. Como también los sicarios. Qué triste tener esa sangre para, pum, adiós. Y que no tengan el valor por la vida, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de juzgarlos, deberíamos de mandarles bendiciones. Que Dios los ilumine, que Dios los cuide y que Dios les cambie ese chip. Mejor, ¿no? Definitivamente. Y no hay, o sea, no hay este... Pues es un negocio. Es un negocio. Pero mientras haya consumidores, pues va a existir el negocio. Así es. Entonces, dejen de consumir. Y se acaba el negocio. Y así se acaba el negocio, ¿no? Claro. Pero no te fuiste entonces, güera. Ahí está el portazo. No. Te regresas a México. Y me regreso a México. Pues resultó que estaba poniendo dinero para la película. ¡Ah, caramba! Entonces cortaron mi personaje y me... Hasta una patrulla me escoltó a la... No, bueno, esa anécdota fue muy chistosa. Y buena, porque pocas personas platican esas anécdotas, ¿eh? Sí, sí. La verdad, porque... No, me han pasado cosas muy chistosas. No, no, no. Y nos contó una que le pasó en Polanco ahí con un perrito. ¡Ay, sí! Sí, esa también es muy chistosa. Porque ya ven el dicho de que... No más falta que me mea un perro. Bueno, pues a mí sí me mea un perro. Estaba yo en Polanco con un amigo. Platicando en un restaurante de estos que tienen las mesas a la calle. Separándose argentinas divinas con sus perritos preciosos, chiquititos. Y entonces de repente empiezo a sentir calientito. Calientito, calientito. Y volteo. Y era el perrito así con su patita... Todavía arriba. No, bueno, esto debe ser el colmo de la buena suerte, ¿no? Me dicen que cuando pisas te... Es de buena suerte. Es de buena suerte. Huele horrible, pero... Y es que el teatro, ¿qué dicen? Mucha mierda en los teatros. Mucha mierda. ¿Pero sí sabes por qué es la anécdota? No, no sé. Cuéntanos eso. Ah, eso es bien padre. Antiguamente a los teatros se llegaba en carreta. Ajá. Entonces, cuantas más carretas llegaran, pues si los caballos se cagaban... Válgame la expresión, pero pues eso es normal. Sí. Este, afuera del teatro es que tenías mucha gente. Ah. De ahí viene y de ahí nace el decir mucha mierda. Qué bueno que me lo dices y se lo decimos a otras personas. Sí, porque mucha gente lo dice. Y no lo sabemos. Ajá, y lo dicen por costumbre porque así se estila, pero no sabían la raíz de dónde proviene. Exactamente. ¿De dónde proviene? Exactamente. ¿Te está viendo en estos momentos Dulce Tapia, Homero Ferrusca y León Monsalvo? Yo sigo, yo sigo comentando que van saliendo porque... Qué padre, qué padre. Es padre que está, está la interacción con el público. Ay, sí, eso es padrísimo, padrísimo. Lo que no hace la televisión tradicional nada más. No. No. Ya corté, corté, bye. Sí, y comerciales cuando más... ¿Cómo? Si estaban en lo más padre, ¿no? Ya sabes. No, y regresamos, la artista se tuvo que retirar, porque ya no la pudieron... Sí, exactamente, porque luego tenía tiempo, porque tenía llamado, hoy no tengo llamado de nada, entonces aquí estoy con ustedes y para ustedes. No, tranquila. Y bueno, y te vas a hacer las películas, y seguimos retomando todavía. Ahí seguimos retomando, entonces estamos ya cuando regreso. Me enamoro, Antonio Farré, también actor, locutor, hacía doblaje, y él vivía en Los Ángeles ya. Él le hacía un programa de Telemundo de él y ella. Él y ella. Él y ella con Gigi Gracieta. Y bueno, pues me enamoro, me voy, me caso, duró dos meses, así como lo oyen, la historia es larga, pero haganme cuenta que me casé con Juan y amanecí con Pedro. Después de dos años de noviazgo, seis meses viviendo juntos, una cosa rara, extraña, extraña. Sí, porque vivíamos juntos, o sea, ya estábamos probados, pues, ¿no? Sí, claro. Después, ¿no? Quién sabe qué fue lo que pasó, pero sí, él cambió totalmente, radicalmente, y yo dije, no, pues yo, yo, yo si me causas para ser feliz, no para ser infeliz. Claro. Y tomé la decisión a tiempo, no había bebés, no había nada, que nos, que nos complicara un poquito esa separación. Y definitivamente, ahora sí que como Tatiana, ¿no? Agarré mis chivas y me volví la Te brincaste la bardita. La bardota. Sí. Sí, yo digo la bardita, pero la bardota ya me acordé. Sí. Y ahí fue cuando me voy a Las Vegas. O sea, ya vivía en Los Ángeles, me fui a Las Vegas, pero ese sí fue un año sabático que me di, que dije, no, ya, ya. O sea, además no quería llegar a México a dar explicaciones que, ¿por qué? Porque ya sabes que la gente, ¿cómo? Dos meses, nada más. Ay, gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Gracias a Dios, ¿no? O sea, hay gente que se queda atrapada en, en. Toda la vida. Toda la vida en una relación conflictiva y por qué ser, o sea, no, por qué ser infelices en la vida. O sea. El ser humano nació para ser feliz. Exactamente. Y si no eres feliz, retírate de ahí. Cambia de página. Así es. Dice envuelta la hoja y a buscar la felicidad. Ay, es que no sé hacer nada, pues lava excusados, carajo, por principio de cuentas va a estar ganando tus centavos. Pero salte de ahí, por favor. Eso es, qué bueno que lo menciones, es muy importante porque mucha gente se queda a golpes, insultos. Espantoso. 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 Porque supuestamente no puede hacer nada. Exactamente. Y todo, todo el ser humano podemos hacer todo, vender chicles, limpiar vidrios. Por eso no hay que juzgar, ya ven. Hay que hacer muchas cosas. Y te vas a Las Vegas, y luego regresas a México o continúa allá. En Las Vegas me voy con un amigo que quiero mucho que se llama Lee Harper, que es el excuñado de mi mamá. Y nos vamos a Tailandia y ahí conozco toda esta maravillosa comida tailandesa. 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 Ahí sí, ¿no? Nadie te habla inglés, nadie te habla español, por supuesto, y todo es muy gritado, ¿no? Y me anotean mucho, y dices, ay, pero si yo nada más le pregunté cuánto costaba, carajo. O sea, ¿no? Y fue una experiencia increíble que sí me borró el cassette de toda la confusión de qué fue lo que pasó en mi vida, y ese viaje fue maravilloso. Y es muy barato viajar a Tailandia, no es que promocione, no tengo agencia de viajes, pero es una cosa verdaderamente hermosa conocer otras culturas que se asemejan a la nuestra, siendo totalmente distinta, porque, digo, nuestra cultura mexicana, Dios nos libre, o sea, ahí se las pongo a todo el mundo, ¿no? Al mundo entero. Eso es muy cierto. Y ya... Y no me para el pico, ¿verdad? No, no es cierto. Ya vas a Tailandia y luego regresas a Ciudad de México o todavía te vas a Estados Unidos. Regreso, ah, por eso, porque hablábamos del teatro, regreso a ser cada quien su vida, porque se cumplían los 50 años, aniversario de haberse escrito, de Luis G. Basurto, gran amigo de mis papás, y le quiso hacer un homenaje a mi mamá, y entonces tira la casa por la ventana y casi se le va completa. No, no, bueno, ahí, bueno, pero salió muy bonito porque por primera vez yo pude trabajar con mis dos papás en escena, en un escenario teatral, y eso no lo pago con nada, ni se vuelve a repetir, yo creo, ¿no? He trabajado con los dos en diferentes cosas, pero no juntos, eso fue un sueño que mi mamá prácticamente me lo cumplió, fue como un regalo que me dio mi mamá. Esa fue tu bienvenida a la Ciudad de México. Exactamente, sí. Y la apuesta duró, ¿cuánto tiempo? Bueno, en el Blanquita estuvimos dos fines de semana, porque nos comió todo, teníamos llenos totales, de verdad, fue un éxito a sasazo, porque teníamos un repartazo, Lourdes de Champs, que en paz después estaba con nosotros, beso al cielo, mi amor, Angélica Soler, Roberto Blandón, Roxana Chávez, mi papá, Farnesio de Bernal, híjole, o sea, no quisiera olvidar alguno, pero talento joven también, haciendo comparsa, Johnny Morales, híjole, un chorro de compañeros maravillosos, de los que todos, hijo, aprendes, es que el teatro es divino, y cuando tienes una obra tan rica en texto, wow, o sea, dices, ay, de aquí soy, de aquí soy. Y no lo mueves de ahí, la verdad. Y luego nos pasamos al Silvia Pinal, porque sí nos comió todo el dinero la publicidad de Blanquita, y mi mamá sí, de verdad, que tiró la casa por la ventana, que casi la pierde, así te lo pongo. Sí, lo creo. Sí, y aguantó mucha gente con nosotros, después se transformó en cooperativa, por apoyar a mi mamá, que no todos los actores lo hacen, de verdad, y lo seguimos agradeciendo hasta la fecha de hoy. Y padrísimo, o sea, fue una experiencia, y luego la anduvimos llevando por diferentes lugares, fuimos a, ¿puedo decir lugar? Sí. A la Maraca, al Salón de Baila de la Maraca, luego también, donde tenía a Carmen Salinas, este... ¿A la Guerrero? En la Guerrero, fuimos, nos hizo un homenaje muy linda, apoyando a mi mamá, porque de verdad que estábamos perdiendo todo, ¿no? Todo, totalmente. Y ahí ya estábamos, porque ya yo le empecé a ayudar a mi mamá, porque dije, mamá, es que vas a perder todo, y me dice, no importa, o sea, la gente no se puede quedar sin trabajar. Guau, qué valor al empresario realmente, porque es lo que pensamos la gran mayoría, ¿no? Sí, y sí perdió todo mi mamá, de verdad, ahí fue una depresión muy fuerte que le dio, porque fue el primer negocio que no le salió. Mi mamá siempre que hizo negocios, trajo, llevó, cuando vivimos en Nueva York, llevó a mucha gente de México a trabajar allá, a Coco Sánchez, que en paz descanse, a... Híjole, hay muchísima gente del medio, tanto artistas como cantantes. Y no nada más mexicanos, argentinos, peruanos, de todos los lugares donde hemos estado, ¿no? Y toda la vida le había salido muy bien todo, hasta que de repente, pues sí, así es la vida, ¿no? Es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba y de repente ¡pum! Como montaña rusa, para abajo, para abajo, viene todo, eso sí es cierto. Sí, 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 sí. Y en teatro nada más hiciste esta obra. Bueno, hice esa obra y después me viene la etapa televisiva, que son mis participaciones en Televisa. Y también teatro en corto, que amo teatro en corto. Cuenta esto de teatro en corto, por favor. Ay, amo teatro en corto, amo a Lola Cortés, amo a Paco Lalas. Lola, por cierto, ¿estás pendiente, amiga? Por cierto, que... Sí, 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 no, y este... No, y es que... ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir de ellos? Son gente maravillosa y hay mucho talento en teatro en corto. Trabajadora, Paco Lalas empezó en TV Azteca reporteando y fue... Y fue creciendo, hasta llegar a donde está. Estaba allí en Yosemite. En Yosemite, exactamente. Lástima que cerraron la sede de Coyoacán. De Coyoacán. Hubo problemas con los vecinos, ¿por qué no les parece? Porque, bueno, muy respetable, ¿no? Pero también, qué triste, porque no se ponen a ver la inversión que uno hace. Claro. Y qué feo que cierren un teatro, ¿por qué no? Mejor cierran un bar, ¿no? O sea, no les importa el ruido del bar y de la discoteca y de que salen los chavos... Bueno, los bares, porque no hay discotecas en Coyoacán. Y que salen tomados y que van haciendo escándalo en la calle. Eso no les importa, ¿verdad? Pero la cultura, ahí sí. Ahí sí les... ¿No? Oigan, no. A todos los de Coyoacán, sí, qué gacho. Qué gacho que hicieron eso. Qué gacho, Nacho. La delegación Coyoacán. Porque de verdad se pierde mucho. Se pierde mucho. Es una inversión muy fuerte la que hacen los... Los empresarios. Porque son empresarios y no es... Es un equipo. Sí. No es uno, son dos. Dan la cara dos o tres a la vez. Y además dan trabajo a mucha gente. Sobre todo. Sobre todo. Hay que generar cosas buenas, positivas. Vuelvo a lo mismo. El arte es cultura. La cultura es amor. Y es lo que nos hace falta en México. Amarnos más. Ya vamos por la calle, te invientan la madre, te ven la... Ay, entonces... Casi te atropellan, no te dejan pasar, no te dejan cruzar. Oye, el otro día venía con mi mamá con el que trae ahorita el brazo enyesado. Sí, que también. Mamita, te mando besitos, yo sé que me estás viendo, te amo, te amo, te amo. No puede escribir en el celular, pero te apuesto que ha de estar... Un saludote muy grande. Sí, mamita linda de mi vida, te amo, mamita. Y vamos a sacar adelante lo de... Ya sabes qué. Porque no vamos a hablar de cosas negativas. Negativas para nada. No señor. Al contrario. Sí. Yo te iba a comentar algo, pero se me fue la onda. Ah, no, iba a comentar. A mandarle un saludo a Irene... Agárrala, agárrala, agárrala. Te digo que la neurona se me murió. Este... A Irene Arcila, que está por allá por las Europas. Ay, Irene, preciosa. La quiero, la amo. Le mandamos un saludote que está empezando con su... Con su... Eh... Más reciente película que está sacando ahorita. Qué padre, qué padre. Mirena, adorada, te mando un beso. Dios, la que está hoy se nos desapareció. Qué padre, eso quiere decir que le fue bien. Bendito Dios. Está yendo muy bien a Irene. Qué bueno, mi amor, bendiciones. Te queremos mucho, Irene. Fíjate que te platico, ella ha sido la voz oficial también de Mosh. Ah, qué padre. En la presentación del primer aniversario. Y en todo lo que le invitamos a participar, ahí está presente Irene. Qué padre, qué padre. Es una gran compañera. Y una mujer muy linda, eh, la verdad. Muy luchona, muy trabajadora, muy chingona. Chingona. Chingona, esa es la palabra. Sí, esa es la palabra. Y mexicana ya, porque ya no es venezolana. Ya es mexicana totalmente. Ama su país, pero... Ya la comprometimos a que hiciera otra vez la obra que ella le gusta hacer, que es la de Frida. Que tiene los platillos en su casa. Ay, qué padre. Que guisan lo que se comía. No la he visto. Hay que ir a verla. Sí. Hace la obra de teatro en su casa, en su dedo. Ay, qué maravilla. Diba a decir su apartamento. ¿Cómo no me he enterado? En una casita chiquita, que tiene ahí sencillita, de palitos, ahí esa. Ahí mero hay que ir. Ok, ok. Está muy buena. La hora dice que regresando la va a reponer, en honor al programa de Mosh, porque estuvimos platicando de eso. Dice, pues la voy a volver a poner. Ay, sí. Y ahora no me la voy a perder. Nadie, no la vamos a perder. No, nadie. Porque de verdad, Irene tiene una facilidad para el trabajo, una elegancia hasta para hacer una obra de teatro que hay que ir a verla. Es una mujer muy talentosa y muy querida. Muy querida por todos los del medio, ¿verdad? Sí, sí. Proyectos nuevos. Proyectos nuevos, pues no quedamos en que vamos a hacer una obra. Ah, vamos a hacer una obra. Ajá. Bueno, todavía no hablamos bien, pero por ahí puede ser que se dé. Que se dé. También tenemos un proyecto nuevo televisivo cercano. Pues fíjate que no, ah, eso es curioso porque ahora que se supone que se nos abrió el panorama, que ya podemos ir de una televisora a otra y alalalala, resulta que no. Amigos de imagen, ¿qué pasó? Hay que hablarle a Gustavo Adolfo. Imagen TV, Telec, este, a todos. Infante, a ver qué hace por nosotros, digo, pues es que esto es un trabajo muy importante. Fíjate, y él es primo político de la prima de mi mamá, de mi tía Guadalupe, Guadalupe Corral, que era responsable con Jacobo Saludovsky. ¿Cómo crees? Sí. Lo que es la vida, ¿verdad? Entre todos están dentro del medio. Pero entre todos están separados, claro. Sí, hemos estado en fiestas juntos y no nos saluda a mi mamá y a mí, muy curioso, chistoso, ¿no? Sé que decirle que te salude. Sí. O Ana María Alvarado. Porque además si nos conocemos, si nos conocemos, entonces no sé si se le patinará, no sé, no sé qué le pueda pasar, pero yo, pues, besos, Gustavo Adolfo. El Ego. El Ego. Tapé el micrófono, no llegó nadie. Pero qué padre, qué padre que nos hayas acompañado en este programa de Mons, nos la hemos pasado padrísimo. Sí. Riéndonos con mi neurona y con tu, ¿cómo dijiste? Y con los monsters. Y con los monsters y todo eso. Y conociendo un poco más de Valeria Palmer, la mujer, la persona que realmente es, no la que sale en la novela de buena, de mala, de... Que siempre me sacan de villana. Que te mueres de villana. De maldita. Pero es como se divierten ustedes con las villanas. Ay, yo sí, yo me divierto mucho con las villanas, porque además como mi papá siempre fue como el villano. Ah, no, el bueno. No, mi papá siempre. Él nada más hizo, con bodas de odio rompe el esquema de villano. Y ahí ya le diven una diversidad de personajes, pues, en la comedia con, con la que, cosas de casados, con Leti Perdigón, que duró bastante tiempo, en esos tiempos, era padrísimo. Dos, tres, dos, tres años, creo, no mal recuerdo. Y creo que deja la serie, si mal no recuerdo, cronológicamente hablando, por herencia maldita que la hizo con, con, con Angélica María. Angélica María. Besos, Angélicas. Angélicas. Y, por cierto, trabajó con, este, con Christian Bash. Sí, en bodas de odio. Otro beso. En paz descansa hasta el cielo. Ay, una mujer sota, divina, un sol, un sol. Hermosa desde, desde siempre. De toda la vida. Hasta, hasta el último momento hermosa. Hasta el último momento hermosa. Hasta el último momento hermosa. Y qué bonita familia, de verdad. Sí, no, no. Qué bonitos hijos, qué barba. Todos los juristas, de verdad. Sí. Una familia muy, muy agradable. No, pues, es que mi papá trabajó con todas. Con Verónica, con, 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 con Lucía, con Angélica, con, híjole, con. Con todas. Con todas. Porque era el galán del momento. Era el galán del momento, exactamente. Era el galán del momento. Y, y creo que no hubo novela que no salga. Con Sasha Montenegro, con, híjole, con Silvia Pinal. Silvia Pinal. Con la Pazquel también. Hijo, con todas, con todas las grandes estrellas de, de México femeninas. Trabajó mi papá. Trabajó. Es que antes se podía más. Ahora demasiada, demasiada información, series. Sí. Todo. Y ya como que se ha perdido ese encanto de la novela, ¿no crees? Sí. Porque, bueno, a mí me encanta. Bueno, es que se murió don Ernesto Alonso y como que se perdió. Se perdió casi todo, ¿verdad? Se perdió casi todo. Digo, no, no, no dejo de reconocer que se ha hecho muy buen producto televisivo en cuestión telenovelas. Pero mucho refrito. Mucho refrito. A raíz de que murió don Ernesto fue mucho, mucho, mucho refrito. Entonces también la gente se aburre, se cansa. Exactamente. Ay, me distraje de la cita para que se quede a preguntar al productor. Sí. Amiga, nos tenemos que retirar de cena. Porque nos ganó el tiempo. Van a ensayar aquí en este, en este lugar que es Corral de Comedias. Y nos están invitando, Corral de Comedias, a que vayan a ver la obra de teatro, representación de Cristo, ahí en el atrio del centro, del atrio San Francisco de Asís, en frente del Sambor. Sí, ahí lo dije. Del Sambor de los Azulejos. Pues ahí vayan ustedes y ya no va a haber problema. Va a ser el día de mañana a las 8.30. Mañana en la Basílica. Mañana en la Basílica. Ay, qué padre. A las 5 y a las 6 de la tarde nos está contando una de las protagonistas de esta obra, este sábado. Los esperamos a que nos acompañen. Sí. Te esperamos que te esté más seguido aquí. Apoyemos el teatro, por favor. No dejemos morir el teatro. De eso vivimos los actores. Por favor, vayan al teatro. Hay muchas posibilidades económicas para poder ir al teatro. Hay muchos precios, hay muchos... Digo, si los que no puedan ir al Insurgentes, pues váyanse a Teatro en Corto, váyanse a Corral de Comedias, Ciudad de México, váyanse mañana a la Basílica, váyanse mañana a la Basílica, pues vamos a apoyar el teatro. Y también hay espectáculos gratuitos, gratuitos en las calles, hay teatro callejero, hay inmensidad de cultura en México y hay que apoyarle. Y a todos ustedes recuerden, apoyen también a Panchita, una perrita que necesita el apoyo de ustedes. Yo sé que es pedirles mucho a lo mejor o pedirles poco, pero con 50, 100, lo que puedan apoyar a esta persona para que pueda operar a esta perrita, se les va a agradecer porque es su única compañía, no tiene otra compañía más que un perrito. Sí, sí, sí. Hay gente que no ve a los animalitos como parte de la familia y yo sí. Y yo también. Hay mucha gente que sí son parte de nuestra familia, que sí son mis hijos, yo sí y son mis hijos, yo decidí cooperar con la causa y decidí no tener hijos. Perrijos, dices. Y entonces son mis perrijos y mis gatijos, porque tengo, todos son rescatados. Y todos son rescatados, que eso es muy bueno. Uno no tiene un ojito, fue muy maltratado. Un saludo a Charlie Pokerman, que es cantante. Ah, Charlie Pokerman. Un saludo de aquí. Sí, no sabes, te va a caer muy bien, es un chavo bien prendido. Como el apellido, ¿no? Poker Mother. Poker Mother. Es un chavo Poker Mother. Pues yo quiero agradecerte muchísimo. Si gustas, despedirte de tu público, de tu mami, por favor, que nos está viendo. Sí, mamito linda, pues yo, es que se me cayó mi mamá, por eso le mando tantos besitos a mi mamá. Trae un yeso de acá hasta acá, se me resbaló en el baño. Pero ya la vamos a curar. La vamos a curar. De todos sus males. Y te mando muchos besos y bendiciones, madre. Y a todos, a ti, Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. A ti, mi amor. Gracias, todólogo. Luis Fernando Ugalde. Luis Fernando Ugalde, que es camarógrafo, productor. Director. Director. El que me regaña. Chavito. Chavito. Talentoso. Oye, estos niños milenian son tremendos. No, traen otro chip, están gruesos, están gruesos. Gracias a ustedes, tenemos esta facilidad de poder estar en contacto con todos los que nos están viendo, de verdad, muchos besos, muchas bendiciones, que Dios me los guarde siempre, que me los cuide, y aquí seguiremos, y ojalá pueda volver a venir, porque de verdad que me he divertido como enana. Nos falta, lo que nos falta. Sí, sí. Un saludo mucho a Maite, Carol, que nos está viendo, mamá de nuestra invitada especial el día de hoy. Muchas gracias, Matilde. A Yolanda Garza. A Matilde Arevalo, que nos está viendo en estos momentos, a Charlie Poker. Por todos mis muñequitos que me mandaron corazoncitos, y bolitas, y cositas, y perritos, y todo lo que me han mandado, muchas gracias a todos, de verdad, que se les regrese en un chingo de amor a todos, de verdad. Por eso es muchísimo. Sí, es muchísimo. Ya estabas del otro lado. Muchas gracias, Vale. Un placer, de verdad. Al contrario, que Dios te bendiga y sigas con tu programa, no cinco años más, sino toda la vida. Muchas gracias, Yoli. Te amo, amiga, te queremos mucho. Yolanda, Ernesto, los queremos, de verdad. De verdad. Gracias, Yola. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos este martes a las tres de la tarde. Ya saben que tres y cuarto, porque me duermo. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.